Reggaetón, mucho menos ra, somos el futuro, no es más nada. Nico, tú lo sabes, Kaisé, todo el entertainment, el menor de Rera. El ok, el ok, el ok, tú no sabes decirle que con el lápiz no. El ok, tú no entiendes que con el lápiz no. Sueno en tu casa, en el radio tuyo y de tu hermana, pana. Hablo Calimba de los hogares, sueno en todos los lugares del mundo. Que hay un paisano, rap dominicano. Mete malo en Virenico, ícono de la cultura, cuarto y prenda pa' locura. El mar de la olla, solo un papel locura. Moneda, dinero, lana, la papeleta. Unas ganan por su dolor, otras chupan su paleta atrás de feria. Pero llego yo como un alivio a la fatiga. Niños no quieren soldado ni vejiga, ellos quieren más giga. La pi porfa no lo diga, pero Dios no está mirando como nosotros los hormigos. Soy la viga, columna vertebral del movimiento. Si sé algo mal lo siento, se me chipoteó. Dígame que usted me dio, cuántas veces usted me fió. Ema, usted ni confió. Usted no verá lo mío. Llámame desgraciado, azaroso o malparío. Por la D me he dividido, hasta con los amigos míos. Yo no creo en ti, o el músico es Anthony Río. Ni estoy sofocado, ni se me subió en lo brío. Con Río, luego de eso te voy a armar tu lío. Si yo fuera un pollito, el disco fuera. Pío, pío. ¿Qué tú quieres que te hable? Dime a ver, si yo nací en un barrio, mi hermano. La competencia del lápiz, loco se evaporó. Siempre estamos en la esquina como los hemáforos. Tengo enemigos que me tiran verde como pícoro. Me pasa conmigo y te prendo como un fósforo. La competencia del lápiz, loco se evaporó. Siempre estamos en la esquina como los hemáforos. Tengo enemigos que me tiran verde como pícoro. Me pasa conmigo y te prendo como un fósforo. Marioneta, ¿por qué tú no respetas mis ideales? Somos gentes especiales, no somos rivales. Tal vez no somos iguales, pero somos semejantes. El futuro es brillante, no son los tiempos de arte. No soy tu contrincante, no confío en política. Yo tengo mi ética, aunque no se me ve. Siempre salgo en la TV, enderezándolo al revés. Pienso y cambio cada menos, voy a morir como el pez. Yo soy joven, necesito consejos para llegar viejo. Tan bueno mi reflejo, ¿por qué no soy pendejo? Loco con la mentahol y el bruga dañejo. Mírate al espejo, te has doblado, yo te agotejo. Porque tengo muchas cosas que contarle a mi público. Sé de metro cúbico, como de pelo público. Sueno supersónico, con un estilo biónico. No soy cibernético, porque nací en un barrio. No soy un sicario tampoco, un mercenario. Soy un ciudadano común, que vive a diario. Hoy soy un artista, antes esclavo de un salario. Que vive en una isla con sistema cabernario. Soy gótico, querido como Freddy Veranoico. Soy un católico que sale en los periódicos. Tú lo sabes, con un talento especial, gracias a mi creador. La competencia del lápiz, loco se va por uno. Siempre estamos en la esquina como los hemáforos. Tengo enemigos que me tiran verde como piccolo. Me pasas conmigo y te prendo como un pom recogniciador. La competencia del lápiz, loco se va por uno. Siempre estamos en la esquina como los hemáforos. Tengo enemigos que me tiran verde como piccolo. Me pasas conmigo y te prendo como un pomporcé. Gracias.